Bueno, reportando siempre ya, me pusieron el aire acondicionado. Saben que la temperatura afuera hay algo de humedad ya, y hay un viento frío que recorre el ambiente ya afuera. Ahora que yo regresé, está el aire acondicionado. Ya terminé el almuerzo, pero como es ya otoño, se siente abajo en los pies, se siente con un frío hielo, como baja temperatura, bajo cero, así se sienten mis pies. Es por el tiempo, ya estamos en otoño, ya aunque haya, bueno, 75, 77, o que haya 80, no es la temperatura de la época. Y como está el aire, se siente acá, en el cuarto, en el cuarto ese aire acondicionado que ponen, se siente como bajo cero. Eso es lo que sienten mis pies, y está recorriendo. Me he tenido que poner una, algo más abrigador, porque lo que tenía, me estaba gripando. Y ahora estoy así. Y esto ya, este, como que calma acá el pecho, porque es donde choca más, ¿no?, el frío. Pero no es posible, pues, ¿no?, no es posible que esto haga. Si yo voy a reclamar, ya me ocurrió años pasados, tengo discusiones. Y ellos creen, ellos tienen la razón, porque están en la posición de autoridad, y toman esa posición, y dan cualquier otra respuesta, pero no es la respuesta que debe ser, ellos lo saben. Ya, miren, otra cosa, otra mentira que tienen, miren, acabo de recibir una comunicación, miren, Jaime Díaz comentó su publicación. Ya, ese de, porque Jaime es el que me invitó a participar del club. Cuando yo iba a casa de Melba, nos conocimos, él vive cerca, es un vecino, y él me invitó a participar del club. Y yo me fui del club, pues, del que le comenté ahora. Ya, y, este, bueno, el Facebook está abierto, miren. Ya, no, pero cuando yo golpeo ahí, sale la comunicación que está cerrado, está bloqueado. Vamos a ver, ya, vamos a ver qué sucede, ya. Porque acá dice, Jaime Díaz comentó su publicación. Ya, miren, ah, para que sea algo, pues, normal, acá. Voy a golpear acá y miren lo que va a salir. Miren, ya, ellos lo han intervenido. Acá lo han intervenido, los vigilantes. Porque hay demasiada información que ellos no, no pueden, no, no pueden decir, dar una respuesta a lo que yo les estoy publicando. Hay demasiada información. Todo el contenido que está adentro, en Facebook, es evidencia clara de esto. Como los videos que yo, el video que yo frecuentemente subo, de cuando yo le hablo a la asistente social, por esta ventana, y yo estaba aquí, y yo me acerco, y le estaba hablando de aquí, así como acá, al frente, ya. Pero la mujer siguió caminando, y yo, o sea, abrí el teléfono y empecé a hablar con ella. Ya ella se ubicó por acá. Y ahí es donde ella se detuvo, y siguió caminando, y escuchaba lo que yo le decía. Oye, Peña, y ella no trabaja aquí. Ella es de Family Care. Family Care es una institución que le da de cuartos a personas para despoblar este lugar. O sea, termina su proceso por acá, de verificación, y le dan, hablan con la asistente social. Ella que vino, y habló conmigo. Y yo le digo, no, pues, yo no, yo solamente, mira, quiero mis documentos y mi ratito de acá, nada más. Y le expliqué, ¿no? Y después que terminó la reunión, yo le dije eso, ¿no? Me vine para acá, y veo que está saliendo por acá, por las puertas, ¿no? Pero esa mujer trabaja en Family Care. Y Family Care no tiene oficinas por acá, en este lugar. Está afuera. Entonces, como no la veo por ningún lado, no la conocía hasta ese día, este, yo hablé con ella, por acá por las ventanas. Pero miren, esta ventana no se abre. Está bloqueada por todos lados. Miren, tiene una llave aquí. Tiene una llave aquí. ¿Ya? Entonces, con una llave. Y tiene otra aquí. No, bueno, esta es para la persiana. ¿Ya? Pero está bloqueada, miren. Está bloqueada. Esto no se abre. Ya, está bloqueada. O sea, no se puede abrir ni para acá, ni para ningún lado. Está cerrada, está bloqueada. Así se mantiene. Entonces, ¿cómo es que la asistente social Peña me escuchó? Y ese es uno de los tantos videos que yo tengo para demostrarles que... Yo tengo una comunidad con cerebros acá. Este es un hospital, ¿no? Para la atención de personas con problemas mentales. ¿Ya? Y fíjense otra cosa. No tengo dinero. No, yo no recibo dinero de acá. Solamente quiero mis documentos y no me los quieren dar. Y, pues, esto, porque el gobierno, ¿no? Es el gobierno. Ahora, miren, yo tuve la comunicación con Jaime. Jaime envió la comunicación. Pero tampoco por el teléfono lo puedo abrir porque no puedo comunicarme con nadie porque no les conviene toda la información que hay en Facebook. Hay documentos que yo subí. Y esos documentos los puedo encontrar en mi correo también. Pero ya me toca más trabajo hacerlo, buscarlos y encontrarlos, ¿no? Como lo que publiqué del último, última publicación que hice. Bueno, fueron correos que ya vienen por Exporting for Bank, ¿no? Y acá debería salir, ¿no? Exporting for Bank 2024. Miren cuántos hay. Ya bastantes. Vienen muchos documentos. Vienen. ¿Y cuáles fechas tienen estos? Este 26 de agosto, este septiembre, 4 de septiembre, 8 de agosto, ya vienen comunicaciones. Vienen de Exporting for Bank, de prensa, este de Country Limited, Outdown, 2004. Y este de fecha, uy, se apagó, se apagó, se apagó, se apagó el aire condicionado. Este es un maltrato. ¿Saben lo que dice el Señor? ¿Qué es esto? Este Señor relaciona esto, lo que me está pasando, con esto que hacían en... ¿Cómo se llama esto? Ay, caramba. Unos exámenes que hacían en... Creo que es en Cuba. Bueno. Unos exámenes que hacían sobre el control mental. MKUltra, creo que era. No, era en la isla de Cuba, que Estados Unidos tiene ahí. Creo que fue ahí que estaban sacando información sobre terroristas y hacían esto, ya. Esto que me hicieron a noche es como un examen del sueño. O sea que esto del frío, de ponerte el frío, cuarto frío, te impide dormir. Eso es lo que hacían en esta isla, donde hacían exámenes para sacarle información a los terroristas. Los terroristas, y hacían esto, le impedían dormir y causar, poniéndole el cuarto frío, congelado. Eso, eso... La isla de... La isla de... ¿Cómo se llama? Isla del Pentágono en Cuba. O... ¿Cómo? No, no, el Pentágono en Cuba. ¿Cómo se llama en la isla? O Cuba para terroristas, creo que era. Guantánamo, ahí está. La prisión de Guantánamo. Esto es torturas. Esto, esto es lo que hacían en Cuba. La prisión de Guantánamo, icono infame de torturas y abusos, cumple 20 años, cometiendo presos aún entre rajas. Y Biden promete cerrar el centro, igual que Bush y Obama, que solo han logrado que cerrar a un reo. Pero esto es lo que hacían en Cuba, allá en Guantánamo. Para que los terroristas hablen, le hacían esto que me están haciendo a mí. Igual también el control mental. Y... Miren, pero ¿cómo son? Esto es terrorismo. Esto es terrorismo. Ya, por eso que el señor les dijo eso en la mañana. Ahora, en la mañana. Cuando yo estaba tomando desayuno, escuché que les dijo eso. Porque esto, esto es malo. Y es que hablar con la enfermera, decirle lo que está pasando, es como no decir nada. Si yo le hablo, como el año pasado yo le hablé al jefe de piso. Y el hombre vino para acá y me dijo, póngase una ropa de cama más. Eso fue lo que dijo el hombre. Pero ese no es, no es la solución. Ya, y eso es terrorismo. Que están, eso es terrorismo. ¿Cómo van a hacer eso una persona? Yo he escuchado mucho de esto en Guantánamo. La forma como maltratan a los reos. Y es malísimo. Muy malo. Esto del sueño, quitarle el sueño. Porque eso es lo que han hecho conmigo en la madrugada. Me quitaron el sueño. Porque yo duermo bien, yo duermo tranquilo. Yo no tengo problemas con nadie. Y no tengo por qué aumentar las cosas, decir las cosas como son, nada más como vienen. Cuando un asistente, o sea, el día van dos o tres que me dicen, yo les pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo estoy aquí? Y me dicen, no sé, pero estos son mis documentos. Sí, pero si habla con tus otros work, son salidas que hacen y todos los años lo mismo. Entonces, como no entienden, ya el Señor puso, digo, ¿hasta qué nomás? Yo lo escuché al Señor. Les habló y les dijo. Ellos lo saben bien. Pero son cosas que yo escucho, ¿no? Y bueno, pues esa es la forma como yo les interpreto lo que dice el Señor. Pero yo no tengo problemas con ellos, yo no les guardo rencor a ellos, a nadie. Porque, como ven, ustedes creen, creo que yo soy así. Y el Señor me ha hecho que yo recupere lo que podía haberse perdido. Porque con tantas cosas que suceden aquí, mucho maltrato, muchas cosas malas, yo me mantengo bien. Miren, miren que cómo cierran el Facebook. De acá lo han cerrado, está abierto. Pero bueno, no puedo comunicarme porque no quieren, pues. Hay mucha información acá. Hay documentos de la Casa Blanca. A mi nombre, que me están enviando invitaciones. Hay bastantes documentos. Pero bueno, tendría que buscarlos por acá, por el correo, ¿no? Pero ya me tocaría más tiempo. Miren cuántos documentos hay actuales, ¿ah? De Exporting for Bank. Son actuales. Algunos son de prensa, otros son informativos, como este, este es el release de prensa. Este es XIM, Chase Prior. Bueno, vamos a abrir este ya, miren lo que pasa. Está con fecha, miren con qué fecha está. Miren, ¿ah? Bueno, eso está en inglés, no lo puedo pronunciar bien. Celebrada expansión de MIM, no. Y bueno, abrigaturas. Bueno, ese es el contenido. Pero miren acá, esto es XIM, bueno, es lo mismo. Ya, el problema está en que el señor los ha enfrentado, pues porque como ven, esto ha ido viniendo poco a poco. Y está mi nombre, pues, ¿no? Y siempre ponen uno, una persona que intermedia esto, como, como que comunica, ¿no? Exporting for Bank. Agosto 2024. Y ahí, y la forma como puedo subirlo esto, yo no sé, es como, sacarlo por el teléfono, ¿no? Va a sacarlo por el teléfono. Pero miren cuánta información hay acá. Y son muchos documentos. Y acá están, pues, tomándose fotos todavía. Miren, con la bandera norteamericana. Y para que los conozcan, pues, ¿no? Ya, pero, ¿qué, qué me van a dar documentos para yo relacionarme con esa gente? ¿Ustedes creen que me van a dar documentos? La cosa es así, ¿no? ¿Y quién hizo todo esto para que ellos tengan que mentir descaradamente, no? Miren, acá dice. As an independent federal agencia de Exim, ese es Exporting for Bank. Contribuye a tu desea la economía. Bueno, algo, ¿no? Gran apoyo, tiene cientos de trabajos en exportaciones y negocios. En supply, change, cruzando todos los Estados Unidos. Son, pero, bueno, yo a mi, yo lo traduzco a mi manera, ¿no? Y después ya yo, yo, así aprendí en computación. Así aprendí, así el señor me enseñó. Pero bueno, esto es lo que hay acá. Yo voy a ver si lo paso en foto. Para, pero son muchos documentos, pues, no es uno solo, ¿no? Así no lo paso por, 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 para... Por acá, a ver. Voy a responder imprimir. Bueno, impreso es... Vamos a ver si lo puedo pasar. Vamos a ver si es que sale. Espérate. Es el problema que ellos no pueden evitar esto. Es del señor. Como yo le digo, este dinero no es mío. Vamos a ver si sale el documento. Creo que sí salió. Creo que sí salió, pero no, no es tan visible, ¿no? Lo han puesto pequeño, miren. Pero vamos a ver si golpeamos aquí que sale, ¿eh? Salió el documento. Salió el documento, miren. Ahora yo lo voy a hacer foto. Y para que ustedes lo puedan ver, ya, ya sé cómo hacerlo. Con impresión. Ya, para que ustedes lo puedan tener ahí. Bueno, yo les subo el video, ya, esto lo hace el señor. Ustedes tengan en cuenta esto, yo no lo hago. Y ustedes lo pueden ver en cualquier teléfono, tableta, laptop, en todo lo que ustedes quieran. Esto es dinero, es del señor. No es mío. Pero yo tengo que pasar las cosas que me suceden. Porque está escrito así, ¿no? Esto es Zacarías 5. Y yo voy para eso. Les comunico, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!